a continuación les comparto un formato para que realicen sus reuniones y puedan convocar a los padres de familia aquí tenemos los datos informativos de la unidad educativa, formato reuniones aquí va el enunciado, el orden del día la fecha hora y el lugar máster, puede ser rector o rectora dirección, teléfono y correo también puedo ubicar en el lado derecho un escudo de la unidad educativa se lo dejo en el link de la descripción de este video